Los programas educativos sean de carácter presencial, se difundan a través del web, están transformando absolutamente la cultura del museo. Tú puedes ir muchas veces a un mismo museo y descubrir en cada una de ellas cosas totalmente diferentes y disfrutar de todas ellas increíblemente y aprender de todas ellas. Podemos mostrar modelos educativos muy distintos porque no hay una sola manera de educar. El conocimiento no está en la obra solamente, está también en otra cosa que es en la mirada. Yo es que diría que no son las visiones lo que está errado. Una visión nunca es errada porque entonces la imaginación sería un error en sí. Quizá el programa de familias es una de las cosas que consiguió con los adultos. Por un lado, trabajar o incorporar la mirada infantil a su propio conocimiento y perder ellos también el miedo a expresar, a opinar. La conexión de nuestros programas con la universidad se desarrolla en buena medida por convocatorias tipo el congreso, pero también por los muchos cursos monográficos, simposia, etc. que están destinados a los estudiantes de Historia del Arte y materias afines, bellas artes también en buena medida. Los cursos de verano como un elemento también de reflexión sobre un tema que nos interesa relacionado con el museo. Una fuente de recursos muy importante en ese sentido ha sido los talleres de artista. Pienso, por ejemplo, en el papel que cumple el voluntariado en el museo, en el trabajo con otros públicos. Gente que ha estado de becario con nosotros y que luego se incorporan de una manera puntual al trabajo. O el grupo de síndrome de Down que se convierten en intérpretes de la colección para el público que visita el museo. Nosotros tenemos un público donde lo afectivo es fundamental, que es educación infantil. Donde expresan mucho también es en el taller, en la opción plástica, porque ahí es donde ves como ellos reinterpretan el contenido de lo que han visto. Cuando estábamos viendo verde sobre morado, un chico levantó la mano y dijo, para mí el verde es el pintor, pero es un verde sin esperanza. Y el morado, lo que hay alrededor del verde es todo lo que a él no le deja hablar. El niño nos cuesta, muy perdida, le cuesta mucho al niño. Es una obra distinta a la que estamos viendo. Nos debíamos también al niño de México, al adulto de Colombia. La realidad es que hay más usuarios de nuestros recursos educativos por esa vía que por la vía de la actividad presencial. Por eso los contenidos tienen que ser de la misma calidad que en los programas presenciales. El público tiene cada vez más necesidades. Entonces yo creo que lo ideal y lo acertado es que nosotros demos la opción de que cada uno elija. Si el trabajo con el conocimiento se está haciendo fuera y a través de reproducciones, estás perdiendo el carácter presencial. Pero lo que estás ganando es la posibilidad de que ellos mismos gestionen su conocimiento. La idea del Museo Abierto no es solamente abrir la posibilidad de trabajar con otras instituciones, sino también ofrecer la posibilidad de aprovecharse de esas experiencias que nosotros tenemos. Claro, la riqueza de un museo es sus propias colecciones y desde luego su equipo humano, pero también la aportación de los visitantes a los visitantes. Ese carácter del museo como espacio de encuentro social. El Museo Abierto El Museo Abierto El Museo Abierto El Museo Abierto El Museo Ab bumped en pero noاخ el Museo Abierto 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 Gracias por ver el video.